El Rabino Hayim Angel se llama, un Rabino muy conocido en los círculos de Nueva York que escribió un ensayo sobre héroes desconocidos en la Biblia. Yo quisiera hacer referencia a uno de esos héroes menores que aparece un par de veces en la Biblia y luego su nombre simplemente desaparece, pero de alguna manera dejó una huella importante en la historia de nuestro pueblo y a lo mejor una moraleja, una enseñanza ética muy importante también. El personaje se llama Hur, Hur. ¿Dónde aparece este señor Hur? Dice la Torah que cuando nuestros antepasados salieron de Egipto inmediatamente tuvieron que enfrentarse con Amalek. Era un pueblo que por razones desconocidas o muchos piensan que ese es el antisemitismo puro, se opuso al pueblo judío, batalló contra el pueblo judío. Dice entonces la Torah de que nuestros antepasados lucharon, pero también fueron asistidos por Moisés, por las plegarias de Moshe a Dios y dicen de que Moshe elevó sus plegarias y mientras él tenía los brazos alzados, nuestros antepasados eran vencedores. Cuando él dejaba caer sus brazos, perdían nuestros antepasados. Entonces Aarón por un lado, que era su hermano, y este personaje Hur por el otro lado sostuvieron sus brazos en alto, consiguieron una piedra sobre la cual se sentó y le sostenían los brazos en alto para que los hebreos sean los vencedores y efectivamente fueron los vencedores. Así que aparece Hur como apoyando a Moshe íntimamente. ¿Dónde aparece este señor Hur? En Dibrei Hayamim, que es el último libro de la Biblia. Ahí hay toda una genealogía, aparece un señor Hur como el esposo de Miriam, la hermana de Moshe y Aarón. Entonces uno entiende por qué estaba ahí, él era el cuñado. Entonces por un lado el hermano lo estaba apoyando y por otro lado el cuñado lo estaba apoyando. Este personaje Hur aparece otra vez también. Parece que después de que Moshe recibió las tablas de la ley y la Torah, tardó demasiado tiempo en las alturas celestiales y el pueblo pensó de que algo malo le había pasado. Entonces hubo todo un motín, una rebelión, ya que Moshe no está, tenemos que tener otro símbolo y querían construir un ídolo. Pero cuando Hur escuchó eso, él se opuso rotundamente a ese intento y aparece en esa historia y luego desaparece. ¿Por qué desaparece? Parece que simplemente lo mataron. La masa de Arón, la masa de gente que estaba exigiendo en todo éxtasis, temiendo la incertidumbre del desierto, acababan de salir de Egipto y ahora Moshe su líder había desaparecido, necesitaban apoyarse en algo físico que podían tocar también. La actitud de Arón fue diferente, Hur se opuso y murió, fue asesinado. Arón empezó a negociar, ¿saben qué? Tráiganme joyas pensando a lo mejor no van a querer deshacerse del oro, etc. Y salió un becerro de oro pensando en su fuero interno, Moshe va a regresar, aquí hay un error en el cálculo de la gente que cree que murió, Moshe está vivo, él regresa, mientras tanto vamos a apaciguarlos. Bueno, aquí tienen dos actitudes totalmente diferentes frente al mal. Una es, enfréntalo directamente, o sea, tú no haces ninguna negociación con mal. Otro es, tienes que ser un poquito flexible, busca la manera de acercar a la gente, trata de negociar con ellos, eventualmente lo vas a poder conducir por el sendero correcto, eventualmente Moshe va a regresar y tú vas a poder ayudarlos en encontrar la luz verdadera. Bueno, ese es un dilema, problema que tenemos en nuestra vida diaria, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, frente a un error, debes de enfrentarlo directamente cara a cara, o a lo mejor debes de buscar la manera de apaciguarlos, ánimos, para ver cómo se puede llegar a un entendimiento, a un arreglo entre las partes, pensando de que eventualmente vas a poder encontrar el camino correcto. Claro, siempre hay el peligro, que si tú negocias con el mal, a lo mejor algo del mal te va a salpicar. Por otro lado, si tú lo enfrentas directamente, a lo mejor pierdes la vida y pierdes la oportunidad de eventualmente derrotar ese mal. Así que ese no es un problema tan solo que vemos recogido en la Biblia, es un problema que nos ataña a nosotros, a lo mejor todos los días. Si no todos los días, en muchas ocasiones, dependiendo de la sociedad, uno tiene que enfrentar cómo va a reaccionar uno frente a la injusticia. La enfrentas directamente, la retas directamente, sin tomar en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias, o empiezas a, de alguna manera, negociar, tratar de mitigar la situación, para ver si puedes obtener un resultado diferente. Piensa, cuál debería ser la actitud. Piensa, cuál debería ser la actitud.